Tamaño de la muestra. Típicamente nos hablan del tamaño de la muestra, eso lo veremos con mayor detalle. El tamaño de la muestra es contextual. ¿Por qué? Porque podremos tener una población de 10 billones, de 7 millones, de lo que queramos, pero si hacer una prueba y vale un millón de dólares, lo que podemos es obtener un dato y sacarle la mayor cantidad de información. Entonces, depende del contexto. Lo que sí es importante que manejen es que existen tablas para obtener el tamaño de la muestra según el alfa y el beta que usted desea para su investigación. Diego. Z sub, ¿qué dice ahí? Z sub alfa, ¿es eso? Z sub alfa. No sé bien, ok, gracias. Z sub alfa. Entonces, existen herramientas para determinar esto. Ustedes, en su tesis, en ciencias de la computación, el tamaño de la muestra que van a obtener, probablemente se lo van a dar otros factores que no es esto. Un factor es tiempo. Si una prueba dura 20 horas, pueden sacar 10, y sobre eso tienen que generar datos. ¿Que se pueden caer en error tipo 1, error tipo 2? Sí, pero se reporta. Se los da directamente el contexto. Vamos a ver, a lo largo del curso, cuando hagamos experimentos multifactoriales, que la cantidad de repeticiones por cada uno de los datos que uno tiene que obtener, tienen que ser suficientes para poder predecir la varianza. En fin, eso lo veremos más adelante. Por el momento, lo que necesito que sepan es que el tamaño de la muestra, existe esta formulita, y también existen tablas que nos permiten, según el margen de error que decíamos, nos dicen cuánto tiene que ser el tamaño de la muestra. Esto es típicamente cuando se trabaja con poblaciones. Entonces, para la formulita, vemos que N es el tamaño de la población, Z sub alfa, la constante que indica el nivel de confianza que asignemos. En este caso, 1.96 es para un 95%. E es el error muestral deseado. Recuerden de que el error muestral, por ejemplo, en encuestas, si se dice que el 90% de los votantes van a votar por tal candidato, y el error muestral es de 5, quiere decir que va a estar entre 95% y 85%. Entonces, eso para que lo recordemos. P y Q son proporciones de individuos con o sin una característica, el cual ambos tienen que sumar 1. Entonces, eso para que repasemos tamaño de la muestra. ¡Gracias! ¡Gracias!